Yo tengo una casita que es así y así Y cuando sale el humo hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me rasco las rodillas así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Y cuando sale el humo hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me rasco las rodillas así y así Yo tengo una casita que es así y así Y cuando sale el humo hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me rasco las rodillas así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Y cuando sale el humo hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me rasco las rodillas así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Y cuando sale el humo hace así y así Y cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me rasco las rodillas así y así y así Gracias por ver el video